Que tal amigos, buen día Bienvenidos a mi canal Les traigo una nueva rutina el día de hoy Voy a hacer hombro y tríceps en super series Vamos a darle con todo amigos Vamos a empezar con la primera super serie amigos Vamos a darle con todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a darle con todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos aquí vamos por la tercera super serie Vamos a darle con todo amigos ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos aquí vamos por la cuarta y última super serie Vamos a darle con todo amigos Vamos a darle con todo amigos Bueno amigos aquí vamos a realizar el siguiente ejercicio Vamos a darle con todo amigos Vamos a darle con todo amigos Bueno amigos aquí vamos a realizar la segunda super serie Vamos a darle con todo amigos Vamos a darle con todo amigos Bueno amigos aquí vamos a realizar la tercera super serie Vamos a darle con todo amigos Vamos a darle con todo amigos Bueno amigos aquí vamos a realizar la cuarta y última super serie Vamos a darle con todo amigos Vamos a darle con todo amigos Bueno amigos aquí vamos a realizar el siguiente ejercicio Super series vamos a darle con todo amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, aquí vamos a realizar la segunda super serie Vamos a darle cuenta amigos ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, aquí vamos a realizar la tercera super serie Vamos a darle cuenta amigos Vamos a darle cuenta amigos Vamos a darle cuenta amigos Bueno amigos, aquí terminamos el día de hoy Nuestra rutina de hombro y tríceps en super series Si les gustó el video, suscríbanse a mi canal Compartan y denle like Hasta la próxima amigos, saludos ¡Suscríbete al canal!